En esta guía aprenderá cómo crear una solicitud de una factura. Haga clic en la entrada de menú Factura de clientes bajo el menú Factura de clientes. Haga clic en el icono Crear solicitud. Introduzca la información en el campo Descripción. Haga clic en el botón Enviar. Felicidades, ha completado la guía Crear una solicitud de una factura.